Bueno, vamos a hablar. Hace rato yo mencionaba y hablaba acerca de lo que le ocurrió a este muchacho con el robo de su vehículo hace más de un año. Bueno, él lo recuperó. Bueno, no sé si ahora mismo tiene ya su vehículo, pero bueno, él nos va a contar todo esto que ha sucedido, que es más o menos de película la historia. Ya no más lo vamos a saludar. David Rotella, la víctima del robo. David, ¿cómo estás, querido amigo? Bienvenido a Venus Media y gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia. Sí, así mismo. Es lo que pasó y yo no me creo hasta ahora mismo. Lo tuyo es tipo guión de película, hermano. De antemano te lo digo ya. Gracias por atendernos porque sabemos que estás laburando y no te queremos robar demasiado tiempo. Pero David, según lo que leíamos, según las crónicas que salían en los diferentes portales, etcétera, etcétera, a vos te robaron tu vehículo hace un año aproximadamente. Contanos un poquito, relatanos así todo lo que ha sucedido hasta que, bueno, es como que robaste tu propio vehículo, más o menos. Sí, así mismo. Yo hace más de un año, en realidad, específicamente en enero de 2023, yo había denunciado ya ese vehículo como robado, ¿sí? Entonces, yo le comenté a mi amigo, yo me decía no, probablemente estaba en un desarmadero a un lado, pero 99% daba como perdido. Pero había un por ciento de probabilidad de que encuentre ese vehículo buscando en las redes de que pueda venderla, pero de alguna manera cambiando la chapa, la llanta, de alguna manera otros datos. Pero cuando yo veo la foto, así mismo, como solamente estarán viendo las imágenes, yo veo que están así mismo, tal cual mi vehículo, y la llanta, el color todo. Y luego, inclusive le escribo y trato de que le escriban también para que respondan lo más rápido posible. Y mi idea inicialmente era coordinar como si fuera que iba a comprar. Claro. Para saber la ubicación. Y ahí me está ahí verificar efectivamente que era mi vehículo. O sea, si era un posible encuentro, yo ya me voy con la policía, la fiscalía y todo. Pero, como no respondió, he visto entre las imágenes, y en la última imagen de la aplicación de Facebook, he visto, traté de indagar un poco, de sacar más información. Y ahí fue que he visto que decía Mir. Entonces, eso fue juega en la mañana. Agarré y busqué en Google Maps la ubicación para ver si es que efectivamente se encontraba el vehículo. Y cuando llegué ahí, efectivamente era mi vehículo. Reconocido al instante. Bueno, espera. Hace un año que te robaron el vehículo. Seguramente, no sé, en tu casa, no sé dónde te lo robaron, ¿no? De ahí vos estuviste, qué sé yo, porque un año es mucho tiempo, pero vos seguías con la esperanza, seguías buscando hasta... ¿Hace cuánto tiempo que vos encontraste hacia la venta tu vehículo? Sí, fue ese mismo día. O sea, yo he visto jueves a la mañana y decidí hacer un día que se publicó. Ah, ok. Entonces, yo agarré y lo más rápido le escribí y también a mi otra amiga de por ahí le respondían también a ello. Y coordinaron un posible encuentro. Eso fue el jueves ya. David. Que yo, y ese mismo día, yo realicé el hecho. David, antes que nos cuente el hecho. Vos hiciste todas las denuncias hace un año, hiciste el seguimiento, así nunca hubo una novedad acerca de tu auto, ¿no? Así mismo. Qué loco, che. Bueno, y... Primera vez que, o sea, tuve información después de mucho tiempo del vehículo. Claro, pero la información te la generaste vos mismo. Claro. Yo, la verdad, esperaba que la fiscalía me ayude en algo, pero ni la cámara de donde desapareció el auto no pudo tener. O sea, yo me fui a la fiscalía hace... en el año 2023, en el medio, y solicité la cámara, le indiqué la obra. Ahora, supuestamente no se ve nada, no me quisieron mostrar, porque yo en ese momento no tenía los documentos porque el vehículo en realidad está en nombre de mi mamá. Ok. Y ese vehículo todavía no pudo... porque aún estaba en sucesión. Claro, todavía no. Hace sido mi mamá y entonces yo necesitaba presentar esos documentos que ahora ya tengo y me tengo que ir a la fiscalía nada más para poder retirar. Claro. Bueno, David, y contanos, bueno, ya... esto el jueves, ya tenía todos los datos, ya sabías dónde estaba la playa de autos. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué es lo que decidiste? ¿Te fuiste para verlo? ¿Cómo fue la historia ahí? Sí. Primeramente yo llegué a la playa para verificar que efectivamente estaba ahí el vehículo. Yo tenía... había un... tenía miedo de que, por ejemplo, él escribiera y me dijera, no, ese vehículo ya se vendió y tengo otro similar. Entonces yo iba a tener que rastrear detrás del vehículo. Entonces por eso yo opté por irme a verificar que efectivamente estaba ahí. Buscaba en la playa adentro, pero no estaba. Cuando miré a la derecha estaba ahí en la calle al lado de los otros autos. Si estaba adentro de la playa, yo me iba a la comisaría o lo que sea a denunciar. Pero también tenía miedo, como visto en la calle que estaba mi vehículo, y yo aún conservaba la copia en la llave, agarré y decidí agarrar y llevar a la fiscalía. Eso fue mi idea inicialmente. Por eso, como visto en los comentarios, me decía, ¿por qué no llevo la comisaría cerca? Porque yo tenía miedo de que si me iban a la comisaría, presentaba ahí, me iban a decir que necesitaba presentar los documentos a la fiscalía. Y entonces tenía miedo que en todo ese interín el vehículo desaparezca y yo no tenga más nada y no haya más, no se puedan más recuperar. Ese era mi mayor temor. Claro. Bueno, entonces vos tenías una copia de la llave. Viste tu auto en la vereda. Ahora, ¿qué es lo que hiciste? Vos te fuiste, te subiste a tu vehículo. Relatarnos un poquito esa última parte, ¿no? De que ya viste, ya estaba seguro de que era tu auto y que estaba ahí en la playa, en la parte de afuera, no estaba dentro de la playa, como bien lo mencionabas. Sí, es el mismo. Estaba en la vía pública, en la vereda, en realidad con los demás autos. Yo agarro, entonces me hago pasar como un comprador. Primeramente pregunto por otros vehículos, el precio y me voy hacia donde está mi vehículo. Y había un vehículo Toyota Tercel blanco y al lado mi vehículo, con el gris. Y pregunto primero por el blanco y yo ya en ese momento, yo ya demasiado ya quería mi vehículo, o sea, no se imagina en ese momento. Y agarro, entonces pregunto por el gris, abro la puerta y al abrir la puerta, veo que estaba aún la llave porque estaban lavando el colegio, o sea, estaban secando y todo lo demás. Y abro la puerta al conductor, miro ahí, estoy dudando porque tenía miedo de que se arrancaba y no intentaba salir corriendo. De alguna manera, los de la playa me agredieron. Claro. Entonces, mi bien arrancó, agarré, metí en primera y salí corriendo. Espera un poco, espera. O sea, el tipo, el vendedor, estaba contigo ahí. Sí, sí, estaba ahí el vendedor, o sea, uno en la playa y entonces me dice, cuando miré a otro lado, agarré y salí corriendo. En ese momento estaba en blanco, no sabía dónde irme porque no podía creer también lo que estaba pasando. Lo que sí me siguieron ellos, yo también, como no sabía dónde irme, me fui hacia Fernández de la Mora, me traje todo por el tráfico. Yo conozco el vehículo porque cada uno conoce su vehículo que ya está ahí tiene, pero ese vehículo cuando yo agarré ya no tenía la misma potencia que tenía antes, humeaba. Y como traté de desviarme cuando me seguían, ellos simplemente me seguían por el humor. Entonces, ahí me di cuenta que me iba a llegar lejos porque tampoco no tenía combustible, porque ya me estaba yendo rápido, estaba acelerando. Y ahí, mi mente, como estaba en blanco, lo único que se me ocurrió era la comisaría 15, o sea, la séptima. Y paro ahí, en ese interín, ellos me chocan dos veces, tengo miedo de que sigan dañando mi vehículo. Entonces, yo opté por llegar a la comisaría más cercana a lo más rápido después. Eso fue después por eso. ¡Qué locura, che! ¡Qué de película, hermano! Bueno, ¿qué era? ¿Qué querés preguntarle? Buen día, David. ¿Qué tal? De hecho, que entré en contramano y todo eso, casi choqué. Te juro que sí tenía una Google Pro que justamente después conseguí y me iba a poner y iba a hacer eso para dejar todo registrado. Pero, lastimosamente, no pude filmar nada. O sea, solamente filmé para verificar que era mi vehículo y nada más. Después ya, solamente se me ocurrió eso, ¿verdad? Y ya cuando llegué a la comisaría, solamente se me ocurrió ya que pasa la fiscalía porque tenía miedo de que de alguna manera desaparece. ¿Pues los tipos llegaron ahí a la comisaría contigo también o ahí se abrieron? Sí, así mismo. Ellos me siguieron y me dijeron que ellos compraron de buena fe, que tienen todos los métodos. ¿Verdad? Yo hasta ahora no sé qué documento en realidad tienen, pero según la fiscalía asumen que presumiblemente sean falsos esos documentos. Ah, ok. Bueno, ¿qué era? Buen día, David. ¿Qué tal? Justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué te dijeron en la comisaría o en la fiscalía? ¿Qué solución te están brindando? Porque el auto es tuyo. Realmente el auto es tuyo. Sí, a ver, en realidad cuando llegamos ahí ellos verificaron y en la comisaría ya saltó que tenía una denuncia en el año 2003, en enero. Y entonces ellos me tranquilizaron un poco más porque el auto ya no se iba a mover de ahí. Después de eso nos fuimos a la comisaría 15, que fue en la jurisdicción donde pasó. Entonces tuvimos que pasar otra vez por ahí. David. De acuerdo a la victoria. Sí, 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 sí. Y ahora el auto, ¿dónde está? ¿Está en la comisaría todavía? ¿Ya lo pudiste recuperar vos? ¿Cómo tiene un trámite otra vez? ¿Cómo es la historia? Sí, ahora mismo se encuentra en la comisaría 15. El día de ayer se fue mi abogado a verificar. Sacó fotos y nada más la fiscalía tengo que presentar los documentos del vehículo. Y en realidad presentar la sucesión y mi hermano y yo, que somos los herederos, que porque está un figurado nombre de mi mamá que falleció, no corresponde a nosotros. Nos pertenece. Qué loco, qué loco, querido amigo. Te juro que de película, sinceramente de película, todo lo que, todo lo que viviste y todo lo que, qué señor. Es muy doloroso cuando le roban el vehículo a alguien, sinceramente. Y recuperar de esta manera es llamativo, pero se ha recuperado al fin. Bueno, al final de cuentas, en teoría, la gente de la playa menciona que ellos compraron de buena fe o como sea, pero bueno, ese ya no es problema tuyo, ¿verdad? Que sea problema de ellos en todo caso, ¿no? Así mismo. El día de ayer, obviamente porque se hubiera realizado un poco la noticia, yo le llamaron a la playa a mi hermano, indicando que me iban a encrellar o no sé bien el motivo del cual. Pero yo no tengo que esconder nada porque lo único que hice fue agarrar el vehículo que en realidad me corresponde. Claro, tu vehículo, tu vehículo al final de cuentas. O sea, vos fuiste y llevaste tu vehículo. Qué locura, che. Bueno, querido amigo, te queremos agradecer mucho por esta comunicación. Queríamos conocer un poquito más a fondo nada más lo que, lo que se ha viralizado, lo que ha sido noticia, ¿no? Y que lastimosamente muchas veces sucede. En este caso, bueno, vos tuviste la posibilidad de poder encontrar de vuelta tu vehículo. Hay mucha gente que lastimosamente no lo vuelve a hacer y su propio vehículo robado luego se vuelve a vender. O sea, son situaciones que lastimosamente suceden aquí en nuestro país. En este caso, esto ha tenido un final feliz por el momento. Por lo menos todavía va a ser más feliz cuando vos realmente ya tengas tu vehículo. Así que te queremos agradecer mucho por esta comunicación. Y bueno, te dejamos que sigas trabajando. No, a usted de por el espacio. Le agradezco mucho.